La salsa en Cali es un estilo de vida, los salseros del mundo lo tienen claro. Boy Valentín, que visita nuestra ciudad, sabe que para los caleños no hay canciones sometidas al olvido. Maestro, cuando venga para acá tiene que montar este tema, ¿y cuál? La realidad. ¡Por favor, no! Si ese tema me sucedió esto, me sucedió aquello, rompí las partituras y no quiero saber. Bueno, me obligaron a hacer una transmisión, como dije, y le dije a los muchachos, muchachos, vamos para Cali y tenemos que tocar este tema. Si no lo tocamos, estamos mal. Y es que esta es una lección que los grandes de la salsa tienen aprendida. Edwin Morales, director de la orquesta mulense, también se vio en aprietos por canciones olvidadas en su repertorio, pero vivas en la memoria de los caleños. Como le ha pasado a Vález, saca esos temas y yo le voy a dar rabia que lo que he conseguido aparece el papel de piano, una trompeta, un trombón, y lo tengo que mandar a hacer para complacer al pueblo. El título de la capital mundial de la salsa no es gratis y se ha demostrado con honores. Por supuesto, mantener este legado es una tarea de primer orden en la administración municipal a cargo del médico Jorge Iván Ospina. Para nosotros, no solamente para mí, para todos los salseros, creemos que Cali es la casa de la salsa. Con la visita de Bobby Valentín y Edwin Morales, los caleños esperan rendir un homenaje en vida a su legado musical, en un concierto en el que también participarán los integrantes de la orquesta Apollo Sound, del fallecido Roberto Roena. ¡Gracias!